Sube la temperatura La suerte es que nosotras iniciamos hasta fuera del aire Mi gente, bienvenidos, estamos felices de compartir una vez más con todos ustedes Recordarles que lo mejor de este programa de Mujeres Intensas Adivinen qué es ¿Quieren saber qué es, chicas? Que la gente nos sigue No, señores, que además de ser, claro que sí, claro que sí Pero aparte de eso, además de ser intensas, señores, somos ibaeñas Vamos a darle la bienvenida a este equipo con nosotros, Brenda ¡Way! El Cibao en la casa Desde Mao, Brenda desde Mao y seguimos con Moca Y yo vengo desde la ciudad de Moca El mofonguito Sí, ella sacudía y me dio polvo en cajón Y los mejores mofongos de Moca No, de Moca no, del país Yo vengo desde... Y de República Dominicana Claro, claro, yo vengo desde la ciudad donde todos somos buenos ¡La Vega, María Angélica Marte! Ah, bueno, porque ellas están diciendo todas El eslogan de su ciudad y ese asunto Y ya Brenda desde Mao Ok, gracias Pero dale, ¿cuál es el eslogan? La ciudad de los sueños atardeceres Tierra entre ríos La capital del banano Puerta de entrada al noroeste Ok, entonces miremos en el tema Sí, porque fue demasiado Algo más Mi gente, ustedes saben que está súper en boga lo que son las series de Netflix Todo el mundo está viendo algo en Netflix No importa la edad, no importa el sexo Todo estamos ahí No importa la clase social Si en copia guagua guagua De hecho se ha perdido ya la cultura de ver películas, de ver novelas Ya todo es serie Claro que sí Y mira, lo mejor de esa plataforma es que Al igual que esta ¿Eh? Porque hay que ver, ¿verdad? Hay que vivirlo Claro No te calientes No, 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 jamás Lo mejor de esa plataforma, al igual que esta Que usted puede verlo al momento que usted quiera A la hora que usted quiera En el día que usted quiera Y repetirlo Y repetirlo cuanta vez que usted quiera Así que nada Por lo menos en mi caso Yo estoy Saco siempre un espacio para relajarme Uno de mis hobbies favoritos es ver serie Y trato de que siempre lo que yo vea me enseñe algo De que sea instructivo Pero tú eres intensa Yo me imagino que tú eres de las que te sienta en la mañana Y termina la serie el mismo día Nunca En la mañana no, amiga Cuando yo llego a mi casa a las 10 de la noche O cuando llego de noche De trabajar Yo lo que hago es que me acuesto como a las 3 de la mañana Yo no puedo Ay, espíritu santo Yo tomo un día para ver una serie Por ejemplo La Casa de Papel Que fue una serie que hasta hace pocos días fue muy famosa Lompió récords Y muy demandada por todo el mundo Yo la vi en un día Pero ahora ya salió la tercera temporada Sí, rompió récords O sea, ya tú la vi Yo la vi completa Yo también Yo estuve en Colombia en el lanzamiento Oh, perdón Disculpen, disculpen Gracias por el bullying O sea, se me entró así como que la popería La mente pop y se me puso Pero mira, déjame decirte que además de la Casa de Papel Que está súper interesante Porque de alguna manera u otra Lo que me gusta de esa serie Es que tú puedes observar Cómo cada personaje Según valga la redundancia Su personalidad Se maneja acorde a situaciones de crisis Así es Y tú te puedes identificar O sea, ¿qué tú harías en una situación similar? Porque son situaciones traumáticas Obviamente es fake Todo es falso Son series Todo es planificado Pero son cosas que tampoco es que están súper lejos de la realidad Sí, pero hay gente que coge ideas de ahí Eso es problemático Bueno, déjame decirte Peligroso La Casa de Papel es una serie Que ha dado inspiración a muchas personas De cómo hacer robos y demás Sí, tú sabes que de hecho Si me ponen quizás a resaltar un punto negativo De esta serie específicamente Porque Netflix tiene muchas Pero en esta específicamente Yo entiendo que ese es un punto Y es que dan demasiadas estrategias De cómo Y que le salga bien para colmo ¿Me entiendes? O sea, de cómo realizar lo mal hecho Y que funcione Aunque dentro de su cerebro A nivel psicológico Los que han visto la serie No está a hacerle daño a nadie Ni está a hacer el mal según ellos Si ustedes se dan cuenta El doctor está enfermo mental Está enfermo mentalmente Y las otras personas lo que quieren es Es recuperar, por ejemplo, a su amigo Bueno, yo no sé si hay alguien Que esté en la misma situación que yo Porque yo fui Porque estaba ahí cerca Hospedado en Colombia El asunto del lanzamiento Y que los actores y las actrices Pero que no he visto la serie Me emociona Yo no sé de qué tú estás hablando Yo sí sé que Que hacen una estrategia Porque allá mismo Te daban la oportunidad Y que de buscar En una bóveda Un tiempo Y que la policía Y no sé qué cosa Pero en sí La trama La desconozco Me reconozco Ignorante en este momento Así que si hay dos o tres Ignorantes Bye Al igual que yo Denle like Comenten Seguimos aquí Mira, tú sabes No sé si han visto Obviando a Brenda No existo No estoy aquí La serie The Crown Que trata la historia De la reina Isabel Isabel II Que es la actual monarca De Inglaterra La reina más longeva De la historia Incluso superó A la reina Victoria Que era la más vieja Y está super interesante Incluso ahora este año Ya a finales Creo que en septiembre Va a salir la segunda temporada Y estoy super emocionada Porque salga Porque ya ahora Se supone Que debe de tratar El tema de Diana de Gales La muerte de Diana Que se entiende Que la monarquía La casa real Los Windsors De alguna manera u otra Tuvieron que ver Con la tragedia De Diana de Gales Pues yo también Le voy a recomendar una A ustedes Claro que sí Espero que la hayan visto Y que si no Pues la vayan a ver Las chicas del cable Esa sí que la vi Pero como que me cansé Sí, yo también me cansé O sea, me cansé Estuve Porque estaba de vacaciones Y no tenía nada que hacer En Estados Unidos Me puse a ver esa serie Pero no Llegó un momento En que me agotó Es muy buena La que vi en un día Fue la casa de las flores Perdóneme Ah, en serio De verdad En serio No vi la de papel Pero vi la de las flores Y eso Que no me gustan las flores Yo te hacía más seria, Brenda Bueno, pero cada cual Su gusto y su pasión ¿Me entiendes? Déjenme decirles Que las chicas del cable Ahí como la ven en pantalla Ah, sí, mírala ahí Es una película Que resalta mucho Y se enfoca En lo que fue La esclavitud femenina En aquel tiempo Y promueve La libertad La revolución de la mujer La revolución de la mujer Y de verdad Que deja una muy buena enseñanza Sí De alguna manera Otra se me pareció mucho A Velvet ¿Ustedes la vieron? No, esa no la vi Me la han recomendado Pero como sabrás Tengo tanto tiempo Para ver series Que no sé O sea, tengo tanto tiempo Que no sé cuál ver Tanto tiempo Ustedes no lo crean Yo no soy vaga Pero por eso Mi tiempo es muchas series Y Velvet es muy similar Te la puedo recomendar Ok, perfecto A las chicas del cable Porque incluso En la misma época Y todos los relacionados Se trata mucho Las vestimentas De esa época Y demás Pero esto de la chica del cable A pesar de que trata La independencia De la mujer También está muy atada A romanticismo Siempre el amor prevalece Está muy atada A romanticismo Entonces como que Dime No te puedes contradecir No, el amor nunca está mal Pero esa idea Del amor perfecto ¿Tú sabes cuál A ustedes le va a gustar? ¿Cuál? Oigan, señora Véanla Que se van a oficiar ¿Cuál? Fue la primera serie Que yo vi en Netflix Mujeres desesperadas El final De lo final De la serie Es larguísima ¿Pero por qué Tu viste esa serie, more? O sea O sea Alguna identificación Con el nombre No sé No, el nombre Pero mujeres desesperadas ¿Por qué? El nombre es Un poquito amarillista Por conseguir trabajo Dame luz El nombre es Un poquito amarillista Pero trata la historia De creo que son Cinco mujeres Con cinco vidas diferentes Está la que no tiene hijo Y está casada Que pasa mucho en la sociedad Está la que tiene Cuatro o tres carajitos Y está harta de su vida O sea Cada mujer Con una Está la soltera Con una situación Con una situación diferente Que pasan todas las mujeres En la sociedad Y está súper interesante Y son cinco amigas Sí, son cinco Son como cinco amigas Pero mira Es muy larga Tiene yo creo Tiene más de seis temporadas Esa no es para mí No puedo Yo necesito saber Hoy mismo Quién resultó muerto Quién se desapareció O sea Yo necesito Todo Hoy mismo Es muy chula Aprovecho para decirle Chicas Que mis series favoritas Y películas favoritas Son como así Como de ciencia ficción De pelea De cosas así De evolución Por ejemplo Idol No sé si la han visto Flecha Verde Esa es una serie Que a mí me encanta Mi amor La chica Es de acción Es de acción Ah mi amor Ya tú lo sabes Vi en Nextly Fragmentado Una película De una persona Que tiene como Treinta y cinco Personalidades juntas Y sí Me encanta Y hace como Unos trances Entonces sí Es un poquito interesante A mí lo particular Me encanta Se parecía a mí Esa persona A mí lo particular Me encanta la serie Es que te dejan un mensaje Pero aparte de que sean De investigación Que te enseñen estrategias O sea Por ejemplo Escándal Tienen que verla Con Olivia Pope El personaje Fabuloso de Netflix Olivia Pope Es la típica Bueno no la típica La investigadora La mujer estrella Brillante Y por si fuera poco Es amante del presidente De los Estados Unidos Aunque estamos hablando De series Yo voy a hablar De películas de Netflix Porque es el único Que yo sé ¿Sabes por qué me gusta Película versus serie? ¿Por qué? Porque tú al mismo día Sabes todo ¿Qué pasó? Ya tú sales de eso Pero como que Ay mañana Eso es como Lo único que permito En capítulo Son los libros Lo único que permito En capítulo Y que me guarden Como que ese suspenso Pero no puedo Estar en eso De no saber El final Estoy diciendo Que yo la veo En un día Lo que fue un clavo Lo que me pareció Un clavo Fue The beard box O sea Los pájaros Oh my god Pero Eta Eta Me pareció Un gran clavo Al final Pero bueno Ese es otro tema A mí realmente Ay no sé Yo no lo he visto Ella Tienes que verla Pero si es un clavo Tiene que verla Pero con los ojos Cerrados Ella es mi actriz Favorita Ah pero eso sí Ella es mi actriz Favorita también Sandra Bullock Pero actúo bien Actúo bien Sí No Es que ella es una estrella Ah bueno Bueno pues la voy a ver A ella le pueden poner A ser un clavo De lo de Roberto Ángeles Ella actúa bien ¿Cómo hacía? Y yo que me iba Por favor Encargado del contenido De Cachicha Tú vas a editar esta parte Por favor Se tenía que decir No señores Es una amiga mía Que ha ido a ver Todas esas películas Y me dicen que clavo Entonces uno habla Por experiencia de los amigos Dale dale Déjame cambiar de tema Déjame ayudar a las mujeres Ajá Yo tengo una pregunta Para mí me gusta ver Ese tema Cambiando mi amor Que estoy nerviosa Cambiando Acuérdese que no me pudo calentar Voy a salir de la De esa plataforma Hace poco De un reality Y no sé Pero una cosa No tiene que ver Con la otra Eso no tiene que ver Con la película No more Pero yo me conformo Con un papel Pasando por una equina Ah bueno Sabemos que tú La verdad Yo estudié Pero no sé Si es un clavo Un clavo No podemos decir Que una Que una grapa O una visada No es un clavo Tú sabes Que es lo interesante De él Y de sus producciones Es que de alguna manera De alguna manera u otra no Él destaca el talento dominicano Eso sí Y saca El que no sabe Que tiene el talento Hay gente que literalmente No tiene Es que para que Pero saca Esa parte Para que una película Hace un clavo No tiene que ser Roberto Ángel Salcedo el malo Eso fue lo que No, no, no O sea Los clavos son de él Porque él es el director Dijiste películas de Roberto Ángel Sí, pero está el guión Está él como director Están los actores Y las actrices Yo creo que en la película De Roberto Ángel Roberto Ángel Es que hace todo Él es todo Él actúa Aunque la gente diga Que son clavos De una manera u otra Él ha logrado Dar en el clavo Para mantenerse En la industria del cine Y ha monetizado El cine Y lo ha hecho Hasta el día de hoy Y no es de gratis O sea Le está sacando provecho Así que algo está haciendo Que paga muy bien Algo está haciendo No, señores Eso era una checha Además A él que le importa Que diga que eso es un clavo Porque el que está haciendo Cuarto con eso Es él Y él le va a decir Pero por lo menos tú Ni está en una película Ni va hasta ahora Con eso que dije Nunca, nunca Never and ever No, no, no Pero eso es lo que dice la gente Que son clavos tus películas Y yo Como soy la voz del pueblo Vale, mira, mira Sube la temperatura Se maquilla y se arregla Pa' veces dura Zapatos y carteras De diseñadores Yie No No